Soy un tipo engelón, no podré volar Solo busco en mí la mejor parte No soy un ave, no soy un avión Soy más que un guapo, hermoso, al lado de un tren Y no es fácil ser yo Deseo llorar, caer de rodillas Tengo que mentir de una cosa que nunca veré Se escucha absurdo, no seas ingenuo Los héroes tienen derecho a sangrar Me molestará, nunca lo tendré Los héroes tienen derecho a soñar Y no es fácil ser yo Vuela, vuela y vuela lejos de mí Todo está bien No puedes dormir esta noche No estoy loco O algo así Soy un tipo engelón No podré volar Los hombres no pueden Volar por sí solos Soy solo un hombre con una capa Que afecta la criptónica Y no sabe que es solo un hombre con una capa Encontrando cosas especiales dentro de él Dentro de él Soy solo un hombre con una capa Soy un hombre buscando un sueño que cumplir Soy solo un hombre con una capa Soy solo un hombre con una capa Y no es fácil Y no es fácil ser yo Y no es fácil ser yo Soy solo un hombre con una capa La capa Gracias por ver el video